Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, Señor. Yo quiero más de ti. Oh, Señor. Yo quiero más de ti. Oh, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. 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 Yo quiero más, yo quiero más de ti, oh Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti, oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti.